Álbum de fotos es presentado con el auspicio de... Una imponente estructura de dos pisos con un sinnúmero de ventanas y un estilo convencional es el centro de atención de nuestra fotografía de hoy. La edificación colinda con dos calles, una es de adoquín y la otra claramente tiene presencia de tierra o lodo. Hay varios autos antiguos estacionados a un costado y dos personas caminan por la intersección. La foto tiene una hermosa composición, pero genera diversas interrogantes. ¿A quién pertenecía este edificio? ¿Qué actividades se realizaban ahí? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Y cuándo fue tomada esta imagen? Estas respuestas las conoceremos en Álbum de fotos. ¡Bienvenidos! «Increquencia del Este es el mercado del sur No, mira el palacio de cristal ahora, parece ahí, el mercado del sur ¿No es el mercado? ¿O es el mercado? la verdad que está en cuartel policial ahí el cuartel de los carabineros este es el municipio el municipio tomado de la calle pichita de acá está el reloj público ah bueno este de aquí se me hace familiar esto no es la casona no está cerca del municipio y no es la gobernación tampoco que es la casa de valores dos posibilidades hay o es la gobernación cerca del malecón o es el hospital de vernaza porque tiene todavía la tiene la fachada de aquí y esto debe ser por el modelo de los carros debe ser en el 30 y 40 sí porque este es estos son chevro led y Ford este es modelo A o sea que este es un Ford y el modelo A se lo hicieron hasta el 40 puede haber sido 1920 25 institución que es la universidad de Guayaquil y el hogar que en el centro las personas consultadas nos dan muchas ideas sobre nuestra fotografía pero no hay un dato exacto sobre el edificio aunque todos coinciden en algo ubican la imagen en Guayaquil y no hay duda de aquello pues las construcciones de inicios del siglo 20 en la ciudad tenían estas características arquitectónicas entonces las pistas para identificar esta estructura nos llevan hasta un profesional de la arquitectura yo reconozco que este perteneció a este bien inmobiliario de un colegio que se llamaba Vicente Rocafuerte conmemorando por nuestro presidente Vicente Rocafuerte que fue uno de los precursores del mejoramiento aquí del estado ecuatoriano lo que yo reconozco es porque aquí había un paradero de taxi y los carros tienen más o menos en la época de 1922 a 1925 el Ford que era de los carros que más se utilizaba aquí en nuestro medio la respuesta es tan contundente como correcta el edificio de nuestra fotografía es el colegio Vicente Rocafuerte en la década del 20 del siglo pasado una estructura moderna para la época que albergaba a los estudiantes guayaquileños de acuerdo a los archivos históricos en esa época la institución educativa ocupaba toda una cuadra en el centro de la ciudad que comprendía las actuales calles Clemente Ballén, Chile, Aguirre y Pedro Carbo en nuestros tiempos en este sitio funciona el correo público y pequeños locales comerciales pero esta no fue la primera edificación del colegio pues sus orígenes se remontan al 26 de diciembre de 1841 cuando Vicente Rocafuerte terminó su periodo presidencial una de las tareas pendientes que él cree que no pudo cumplir en su ejercicio presidencial fue la creación de un colegio en la ciudad de Guayaquil y por eso al ser designado gobernador del Guayas por el presidente Flores le pidió que lo autorizara como en efecto lo autorizó para crear un colegio en Guayaquil que se llamó el Colegio del Guayas la institución abrió sus puertas el 1 de febrero de 1942 funcionando en una casa alquilada a orilla de la ría sin embargo no se logró terminar el periodo lectivo por falta de recursos económicos el plantel permaneció cerrado hasta 1843 cuando se logró su restablecimiento y cuatro años más tarde fue llamado Colegio San Vicente en homenaje a su fundador Vicente Rocafuerte quien había fallecido ese mismo año en Lima ya en 1900 el Congreso Nacional decidió ponerle su nombre actual mediante decreto legislativo con fecha del 10 de diciembre para ese entonces la institución ya había adquirido los terrenos del actual correo pero siempre sorteando inconvenientes financieros el Vicente Rocafuerte desde sus inicios siempre tuvo problemas económicos lamentablemente tuvieron que hacer muchos esfuerzos en aquella época quienes se encargaban de rectorar el colegio el colegio tuvo tres edificaciones en el correo lamentablemente las diversas construcciones no se realizaron por efecto de la expansión ni de la modernización sino porque el colegio fue víctima de constantes incendios el primer edificio del plantel fue de madera e inaugurado en 1851 recibió mantenimiento y fue ampliado con la compra de dos solares contiguos sin embargo en 1899 la estructura fue consumida por las llamas el gobierno nombró una junta reconstructora presidida por Emilio Estrada que logró inaugurar el nuevo edificio el 10 de agosto de 1901 pero poco duró al servicio de la educación porque el 16 de julio del año siguiente el fuego nuevamente convirtió las instalaciones en cenizas se construyó un tercer edificio el cual fue dotado con equipos de laboratorio traídos desde el extranjero pero también fue víctima de un incendio registrado el 24 de agosto de 1918 la desgracia que ocurrió por el gran incendio bueno el gran incendio fue un incendio prácticamente por circunstancias no determinadas porque no lo explicaron exactamente cuál fue la causa pero fue en la noche se quemó totalmente la estructura y solo pudieron salvar un cuadro de Vicente Aracuay Fuerte esa información queda en Ecuador, Chicago en una página grande en la cual usted verá pues muy bien este recreado el sitio, el lugar, los hechos afortunadamente las actividades educativas se reanudaron en septiembre gracias a los arreglos elementales que se realizaron en la infraestructura para que pueda funcionar al año siguiente se contrató la reconstrucción del edificio que es el que vemos en nuestra fotografía de hoy la obra estuvo a cargo del carpintero Juan Solís quien construyó un edificio funcional de acuerdo a la solicitud de las autoridades del colegio con una mezcla de estilos es un estilo eclético de arcos medios puntos casi todos los arcos son medios puntos los capiteles de aquí la parte de aquí es tipo medio romana como usted ve y la parte de abajo ya es más o menos las columnas son estilos ya clásicos romanos sencillos en esta época el colegio Vicente Rocafuerte ya registraba más de 500 estudiantes matriculados y el edificio era constantemente readecuado según la disponibilidad de dinero pero el espacio era cada vez más pequeño para la cantidad de alumnos para las actividades curriculares y para los planes que tenía la institución por ello en 1926 la Junta Administrativa envía un comunicado a las cámaras del Senado y de diputados pidiendo la promulgación de un decreto legislativo para permitir la venta del edificio de ese entonces y la construcción de uno nuevo el pedido tuvo respaldo pero no fue hasta 1935 que recién se pudo avanzar con la venta de la edificación que está en el correo además en ese mismo año el municipio de Guayaquil donó seis manzanas de terreno para la construcción del nuevo plantel así tomaba forma la definitiva casa del colegio Vicente Rocafuerte ubicada en Lizardo García desde la calle Aguirre hasta Hurtado lo construyó el presidente de la república aquel entonces del doctor José María Velasco Ibarra en 1937 si mal no recuerdo hasta la fecha hasta la fecha funciona allí y pues como usted sabe ese edificio es una reliquia que tiene el país el Ecuador porque no en vano se dice que es el primer colegio de la república tanto por su su tiempo de creación como por los valores fundamentalmente por esto que ha tenido el colegio hombres ilustres a través de la historia en todos los campos que usted usted quiera revisar el proyecto desde sus inicios fue ambicioso pues contemplaba una estructura de tres niveles una planta baja y dos pisos altos el espacio serviría para educar a 3.000 estudiantes e incluía diversas aulas para impartir comercio física química y biología además de un internado para 200 estudiantes áreas para bellas artes meteorología y astronomía y lugares para hacer deportes el edificio central comenzó a funcionar en 1937 y en los años siguientes se levantaron pabellones nuevos y los espacios deportivos como la piscina y el estadio hasta llegar a las instalaciones que conocemos en la actualidad luego del corte conoceremos cómo surgió el prestigio académico deportivo y cultural del colegio Vicente Rocafuerte y el nombre de algunos vicentinos que se convirtieron en personajes importantes para la historia del país enseguida regresamos la fotografía de nuestro programa de hoy data de 1920 nos ubica en el centro de Guayaquil en las instalaciones donde funcionaba el colegio nacional Vicente Rocafuerte del cual ya conocimos la historia de su creación y sus constantes edificaciones hasta llegar a su casa actual sin embargo el plantel es todo un ícono educativo en el país no sólo por sus 174 años de trayectoria sino por todo el aporte académico en sus inicios impartía materias humanísticas para nivel medio y jurisprudencia y medicina para el nivel superior a más de que se dictaba la cátedra de urbanidad pero el gran salto pedagógico se da entre 1863 y 1882 cuando asumen la administración del colegio los padres jesuitas que regresaron a Ecuador por pedido del presidente Gabriel García Moreno los jesuitas implementaron el Ratio Estudiorium un método de enseñanza probado por tres siglos en varios países europeos desde aquí la excelencia académica del colegio marcó la diferencia y se extendió hasta el siglo XX para ingresar a estudiar al Vicente Locafuerte al primer año había que examen de ingreso examen de ingreso si usted no ha probado el examen de ingreso no ha ingresado ya de esta manera que esa es la educación que se impartía en aquella época conocí casos que profesores que en primer año a estudiantes que no rendían en primera semana de clase en matemática y en castellano lo regresaban a la escuela señor vaya usted a repetirse a sexto grado porque usted no está apto para primer año además el colegio se destacó por incorporar materias novedosas para determinadas épocas a lo largo de su historia en 1900 ya impartía física química astronomía y comercio y comercio unos años más tarde se sumaron álgebra derecho mercantil geometría y trigonometría después comenzó a fomentar actividades prácticas con la apertura de laboratorios la escuela de bellas artes la escuela de agricultura y hasta realizando investigaciones arqueológicas en la década del 80 del siglo pasado el colegio implementó la materia de informática convirtiéndose en el primer colegio público del país en dictar esta cátedra esta rigurosidad académica permitió el surgimiento de vicentinos que llegaron a ser personajes importantes para la vida pública del país el colegio pues realmente ha sido la cuna de una gran cantidad de patriotas que han sido parte de la estructura política cultural económica social deportiva del ecuador la institución educativa tiene a su haber 11 presidentes de la república surgidos en sus aulas en este listado constan Carlos Julio Arosemena Tola Carlos Julio Arosemena Monroy Otto Arosemena Gómez Carlos Arroyo del Río Alfredo Vaquerizo Moreno Emilio Estrada José María Plácido Caamaño Lizardo García Juan de Dios Martínez Mera José Luis Tamayo y Jaime Roldós Aguilera De ahí otros vicentinos ocuparon importantes cargos públicos y hasta diplomáticos En cambio algunos se destacaron como docentes entre los cuales unos tuvieron la dicha de ser profesores en el mismo plantel donde se graduaron En este grupo se destaca Denis Dow Karan de la promoción de 1965 1966 y antes de graduarme en ese entonces el rector era un gran maestro Manuel Mite Peso y vice-rector era el doctor Augusto Solorza Constantines y me dijeron Denis te vas a graduar dentro de un par de horas previamente mi graduación estaba designada una aula pero en vista de que uno tenía un liderazgo era estimado tuvieron que llevarme al salón de acto porque el aula lo que iba no ocupaba el aula no ocupaba y fuimos al salón de acto y antes de graduarme un par de horas me dijo que yo ingresaba como docente en el colegio Rocapuerte que eso fue un gran orgullo un gran premio se convirtió en uno de los docentes más jóvenes del colegio y fue parte de la época gloriosa del deporte vicentino una historia que ya venía forjando desde su etapa de estudiante cuando formó parte de la selección de fútbol de la institución hasta convertirse en el capitán del equipo que se consagró campeón en diversos campeonatos pero fue años después que llegó el momento de mayor satisfacción deportiva para el vicente en ese entonces la federación deportiva estudiantil amplió su abanico en lugar de que haya una sola categoría en una disciplina deportiva había varias categorías que eran la inferior la intermedia la superior y la senior y llegó el instante o el periodo de tiempo donde el colegio en 64 títulos disputados ganó el campeonato en 63 en su título y ahí nace la gran frase histórica que es reconocida a nivel nacional e internacional donde hay una BR hay un campeón una frase célebre que quedó marcada como símbolo del poderío deportivo del colegio que en el siglo pasado se destacó por formar deportistas de élite en diferentes disciplinas como el boxeo básquet natación y gimnasia olímpica en el vicente estudiaron los denominados cuatro mosqueteros del guayas carlos luis y abel guilbert báscones luis alcibar elizalde y ricardo planas villegas quienes ganaron el primer campeonato sudamericano de natación en lima en 1938 también surgieron los más grandes gimnastas que ha dado el ecuador cuando el cura suárez era entrenador de un equipo de gimnasia que quedó campeón bolivariano en el año 1963 donde estaban los hermanos Pedro y Abel Rendón donde estaba Alfredo Mancilla donde estaba Jorge Portalanza y así como estos deportistas en básquet pues estaba Carlos Valle estaba Augusto Betancur William Felix es decir quedan la base de la selección de guayas y del ecuador y en todos los deportes en la década del 70 y 80 el plantel llegó a contar con 120 instructores con nombramiento esta cifra demuestra el grado de importancia del deporte para la vida vicentina donde la práctica de handball es ya una tradición que tiene más de medio siglo las altas paredes en los patios de la institución donde se juega este deporte son un sello distintivo en el Vicente la banda de guerra del plantel también aportó al prestigio del Vicente Rocafuerte a partir de la década del 70 la fuerza de sus entonaciones el compás de las melodías y la destreza de sus integrantes fueron características que marcaron la diferencia por ello el colegio abría los desfiles que se realizaban en Guayaquil en las fiestas octubrinas y llegaban decenas de invitaciones de otras partes del país en la banda de guerra mi querido periodista era solicitada en todo el Ecuador había que seleccionar porque no podía estar en el colegio los estudiantes dedicados a la banda de guerra porque sus actividades eran educativas pero determinadas épocas un sábado o un domingo teníamos que seleccionar a ver dónde los enviábamos dónde había que ir el colegio o los compromisos que existían en otros colegios cientos de alumnos llenaron de orgullo al colegio al ser parte de este grupo pero existe una historia de superación personal y de talento puro que se destaca el protagonista es Washington evangelista Aguirre que ingresó al colegio luego de haber sufrido un accidente de tránsito donde perdió el brazo izquierdo sin embargo se destacó como uno de los integrantes más recordados de la banda de guerra y todo comenzó cuando aprovechó una de esas oportunidades que da la vida uno de los cachiporreros del colegio tenía inconvenientes personales para continuar siendo él el cachiporrero se iba a graduar entonces quien iba a suplantar lo decían los chicos entonces yo dije yo lo voy a suplantar entonces alguien por ahí se rió pero yo nunca había ido a un desfile yo no sabía cómo era una cachiporra no sabía nada entonces me fui a mi casa corté un palo de escoba le puse una bola de una media y comencé a trabajar y trabajaba de madrugada porque el día nadie me creía y me gritaban loco así que empecé a trabajar de madrugada hice un buen trabajo después de tres meses me salió algo y salí adelante cuando logró pulir sus maniobras se presentó ante el director de la banda de guerra y le dijo que él quería ser el cachiporrero del colegio participó en las pruebas de selección con una cachiporra propia de hierro y accedió al grupo esta fue una gran decisión para el plantel porque evangelista se convirtió en otro elemento representativo para la banda no solo porque podía hacer malabares con una sola mano sino por la gran destreza que demostraba durante todo el desfile manejaba la cachiporra con los ojos vendados con patines con fuego con un solo dedo y en ocasiones con dos cachiporras a la vez en varias ocasiones fue entrevistado y esta historia se publicó en diferentes periódicos más aún porque el estudiante era uno de los exponentes de la banda durante las competencias cuando salía a desfilar yo salía a ganar por mi colegio y todos esperaban que gane así que yo ganaba no me sentía perdedor sino un triunfador una de las cosas que más me gustaba hacer es coger la cachiporra y hacerla bailar en un solo dedo eso me fascinaba más que patinar venderme los ojos todo pero para mí lo más importante era que yo podía hacerlo Evangelista se graduó en el periodo lectivo 1975-1976 y también se desempeñó como profesor del colegio en diferentes cátedras pero su etapa como cachiporrero y el Vicente Rocafuerte marcaron positivamente su vida al igual que él otros estudiantes se hicieron conocidos cuando cursaban por las aulas del colegio en especial en el mundo de las letras aquí se destaca el poeta Medardo Ángel Silva el escritor Demetrio Aguilera Malta el novelista Alfredo Pareja Díez Canseco el periodista e investigador Abel Romeo Castillo José María Egas Enrique Gil Gilbert El pensador Camilo Destruje entre otros en el ámbito artístico se destacaron los vicentinos Teo Constante Parra quien fue pintor muralista y escultor y el tenor Luis Ángel Castillo En el campo de la música tuvimos allí a Iván Castro el profesor Iván Castro que daba música sacamos de música de dar clases y lo pasamos a que sea el director del departamento de música de todo lo que usted quiera le vamos a dar pero que necesitamos nosotros ya había el grupo B-Rock grupo de música de la época de los muchachos de los estudiantes digo yo quiero un grupo de música folclórica te quiere charango guitarra todo lo que usted quiera pídame que lo haga para tener quiero un equipo de cámara tenemos un piano en el colegio que es lo más caro se compró violines flato de traversa guitarra y se formó el equipo de cámara y se lo presentaba en el colegio el grupo folclórico se lo formó el grupo folclórico se lo presentaba en los festivales folclóricos estudiantiles y el colegio quedaba campeón en esos concursos en la década del 80 se llegó a decir que el alumno vicentino no solo tenía que formarse en el aspecto educativo sino que también debía practicar algún deporte y participar en la vida artística cultural así el Vicente Rocafuerte fue el semillero que impulsó un sinnúmero de profesionales en diferentes disciplinas y que dejó marcado la VR en sus vidas yo aprendí la urbanidad y la educación social y aprendí a respetar el país siendo vicentino una alegría inmensa de poder representar un colegio tan grande y que continúa siendo grande una alegría inmensa de entre mis compañeros estar siempre con ellos nos seguimos visitando nos seguimos viendo seguimos conversando de la historia y esa historia está latente como que fuera ayer yo creo que no hay ningún vicentino que no sienta el colegio que no se le haya quedado el colegio adentro realmente los vicentinos somos eternos cuando entramos al colegio Rocafuerte el colegio nunca se sale luego del corte conoceremos la actualidad del colegio nacional Vicente Rocafuerte como quedó luego de su remodelación y los avances educativos del plantel enseguida regresamos todos vi magnitude eres un chicken es un animal entre los vacos el colegio nacional y aquí es una causa las licencia a la madre y aquí todos viches nos vemos las�액 afomas y la social ahí se trata de laối Casi un siglo ha pasado desde que fue tomada esta fotografía del Colegio Vicente Rocafuerte, cuando funcionaba en este edificio de una cuadra que albergaba a los más de 500 estudiantes de esa época. Ahora, la actualidad del plantel es sumamente diferente, pues realiza todas sus actividades en un espacio que supera las 6 hectáreas. Cuenta con más de 4,800 alumnos, alrededor de 150 docentes y sus instalaciones recientemente fueron remodeladas. La modernización física del plantel fue posible gracias a una declaratoria de emergencia emitida por el gobierno en agosto de 2014 debido al mal estado de la infraestructura. La empresa Adocasa fue contratada para realizar este trabajo. Una de las cosas que más nos llamó la atención acá fue el estado en el que encontramos este colegio, donde la infraestructura estaba completamente deteriorada. La estructura arquitectónica como los edificios en su parte estructural. Esto es un edificio que tiene casi 100 años y cuando hicimos prospecciones en las estructuras encontramos que estaban debilitadas y que aparte de hacer una intervención arquitectónica necesitábamos hacer igual un reforzamiento estructural. De esta forma, el proyecto que contemplaba la mejora de las aulas, de la fachada, de las áreas administrativas, espacios deportivos y otros lugares importantes como la sala de sesiones, laboratorios y la biblioteca, tuvo que ser modificado para incluir el reforzamiento estructural del edificio. Un trabajo integral que llevaba consigo un gran reto, mantener el diseño original de la edificación. Manteniendo el diseño arquitectónico, porque esto es un edificio patrimonial, manteniendo este diseño, nosotros lo que hicimos fue empezar la rehabilitación de cada una de las partes que ustedes ven, desde lo que son ventanas, desde lo que son fachadas, pisos. En este caso, el único piso que nosotros mantuvimos, el del auditorium de este colegio, que tenía un diseño original del colegio, de la época en la que fue construido, pero como el piso estaba deteriorado, nosotros tuvimos que acordar con una empresa proveedora de pisos de acá del medio, para que ellos nos hagan un diseño exactamente igual al piso que había. Con las aulas se efectuó un trabajo adicional para adaptarlas a los nuevos estándares educativos. Anteriormente, en cada salón, podían recibir clases hasta 80 estudiantes, pero las normas establecen un máximo de 40 alumnos. Además, el número de aulas bajó de 66 a 52, y el espacio liberado fue utilizado para la construcción de nuevos laboratorios y de áreas para el bachillerato internacional. La zona de ingreso vehicular también fue rehabilitada, para que sólo sea de circulación y los vehículos no puedan estacionarse. Para ello se construyó una nueva zona exclusiva de parqueo. En la fachada se utilizaron materiales modernos, pero siempre respetando el diseño original. Se hizo una selección de pintura y se trabajó en iluminación externa. Todo ello se complementó con la siembra de 180 árboles que se sumaron a las especies ya existentes en el colegio, como samanes, acacias y ceibos. En los espacios deportivos, los cambios fueron destacables. En la cancha de fútbol se colocó césped sintético, que permite un mejor mantenimiento y es más duradero, entre otras labores. Acá se hicieron trabajos de drenaje para la cancha. Se rehabilitaron los graderíos, se hizo una estructura con un sombrero, con una estructura de acero para protección del sol. Se rehabilitaron los baños y los que son los camerinos. El Coliseo se reconstruyó con un concepto abierto para que los estudiantes puedan ingresar sin inconvenientes. Se rehabilitaron las canchas de handball, basket e indoor y la piscina fue remodelada y complementada con baños y duchas. Para la restauración de las piezas patrimoniales, se contrató al ingeniero Ramiro Endara, un maestro en este oficio, que se encargó del busto de Vicente Rocafuerte, de unos cuadros que estaban deteriorados y de la recuperación de la imprenta, uno de los bienes íconos del colegio. En definitiva, la rehabilitación total fue entregada oficialmente en octubre de 2015 y demandó una inversión de casi 15 millones de dólares, que le permite actualmente al colegio contar con una infraestructura de primer orden en el campo educativo. Es un colegio realmente muy bello en estos momentos, bellísimo. Y ojalá que la juventud pueda visualizar lo que el Estado le entrega. Es un colegio que si fuera un colegio particular, o sea, no podría pagar menos de 2.000 o 3.000 dólares mensuales para poder educarse en un colegio de la capacidad arquitectónica, tecnológica que tiene el Colegio Rocafuerte en estos momentos. En diciembre próximo, el colegio cumplirá 175 años de existencia, tiempo en el cual se han formado en sus aulas miles de estudiantes. Han impartido sus enseñanzas cientos de profesores. Han demostrado su don de liderazgo y administración más de 45 rectores. Y del cual han surgido miles de deportistas, intelectuales, doctores, abogados, artistas y profesionales de gran valía. Esa trayectoria de ilustres maestros, de ilustres ex-vicentinos, de ilustres ex-presidentes de la República, hace que el Vicente Rocafuerte a través de la historia sea sin par. No tiene parangón. Ahora, el futuro del colegio apunta a una sola meta. Recuperar la mística ganadora Vicentina en lo académico, literario, artístico y deportivo. Para lo cual, se necesita el trabajo conjunto de las autoridades, de los estudiantes y de los padres de familia. Así, el incomparable uniforme Kaki con las letras VR seguirán siendo símbolos de excelencia. La próxima semana en álbum de fotos, una embarcación y varios deportistas. Podremos descifrar de qué torneo es la foto, qué recorrido mantiene hasta el día de hoy, en qué año fue tomada el próximo sábado a las 15 horas. ¡Suscríbete al canal!